Buenas noches vamos con los resultados de las loterías en Colombia Bienvenidos no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real Lotería de Bogotá Gracias por ver el video 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 No olvides dale like comentar suscribirte y darle click a la campanita ¡Suscríbete ¡Suscríbete un saludo ¡Suscríbete